Amigos de Espinosa Noticias, bienvenidos a un nuevo video, espero os haya gustado la información que aquí te presento. Vaya que esta información es bastante interesante amigos, porque vamos a retomar una información de hace algunos años y para poder entender qué es lo que sucede en el estado de Coahuila, debido a la detención que se dio primeramente ya hace algunos años, desde el 2019 de Jorge Torres López, quien fuera gobernador interino del estado de Coahuila y que se recordará que también fue gran aliado de los Moreira, tanto de Rubén como de Humberto Moreira y bueno pues ahora la justicia mexicana ha dicho que le va a reducir la condena, la justicia mexicana no, la justicia perdón de los Estados Unidos ha dicho que le va a reducir la condena que él presenta y ya solamente serían meses lo que le falta porque él fue detenido en el 2019. Sin embargo vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede si en México se van a llevar a cabo algo más o al respecto de la justicia, enfrenta a la justicia o simplemente ya termina. Pero aquí él solamente es una de las piezas de la mega deuda de Coahuila, de lo que es ese robo que se dio a las arcas del estado de Coahuila y que bueno definitivamente los coahuilenses pues estoy hablando obviamente del estado de Coahuila pues estamos presentando y todavía en fechas próximas todavía lo que son algunos años más y bueno vaya que faltan bastantes años para terminar de pagarse esa deuda de la cual se presenta y que no había existido otro caso de corrupción tan fuerte que se recuerde en el estado de Coahuila o al menos de una manera tan descarada y estamos hablando de personajes obviamente como ya te he referido Humberto Moreira, Rubén Moreira que pues esto de enfrentar la justicia simplemente pues no, el que pudo haberle enfrentado o que se pudo llevar a cabo un juicio también en contra de él es de Rubén Moreira sin embargo él se escuda a través de la Cámara de Diputados y vaya que al día de hoy ahora como que era diputado plurinominal pasa a las filas del Partido Revolucionario Institucional y debido a esto mismo pues va a seguir allí protegido y no puede enfrentarlo y es que el juicio que se va a dar a los expresidentes abre una puerta también para poderse dar más delante amigos lo que es un juicio a cualquier gobernador a cualquier gobernador se le puede hacer juicio político y también a los alcaldes a los alcaldes que han cometido algún agravio, alguna cosa la verdad lamentable hacia los pueblos que han gobernado entonces vámonos con esta información que vamos a retomar del año 2015 donde habla del año, bueno desde hace algunos años vámonos con esta información para retomar un poquito de estos detalles y después entender por qué hoy por hoy está siendo tema debatido el caso de Jorge Torres López bueno ya son más de 8 años obviamente de cuando esto se dio de investigación que aún no se sabía qué pasó con la deuda de Moreira que heredó a Coahuila Rubén Moreira y Humberto Moreira estuvieron involucrados en esto mismo amigos y bueno durante la administración estatal como se recordará durante la administración estatal 2005-2011 fueron contratados créditos algunos irregulares con documentos apócrifos por más de 35 mil millones de pesos a esa acción se le conoce como la mega deuda de Coahuila y durante más de 8 años organizaciones civiles, ciudadanos y algunas autoridades trataban de dar con la verdad, han tratado de dar con la verdad de su destino pero hasta ahora sin éxito una nueva luz surgió cuando la agrupación Coahuila observa a través de sus solicitudes de información presentadas por su integrante Ana Cristina Vásquez Anchondo logró que se obligara a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila a entregar toda la información de la mega deuda fueron 8 años de aciertos y errores en amparo, solicitudes de información y batallas y es que amigos en Coahuila se ha dado mucha corrupción y debido a esto mismo no ha sido esclarecido totalmente qué es lo que pasó con esta mega deuda quiénes son todos los involucrados y definitivamente pues algo la verdad demasiado grosero demasiado escandaloso y sobre todo lleno de corrupción por todos lados por donde se le quiera ver lamentablemente aún así el PRI sigue siendo Coahuila uno de los bastiones lo que resta ya de esto de los bastiones hablando de los bastiones políticos y donde pues sigue pidiendo el voto sigue pidiendo el voto el PRI verdad y pues diciendo que pues todo lo que hace el presidente de la república es malo o que todo lo que hace el presidente de la república está lleno de corrupción cuando aquí vemos que en Coahuila desde donde se da demasiado ese tema de la corrupción y precisamente uno de los organismos que hoy por hoy está en el ojo del huracán es bueno ahí me salté un poquito en la nota pero déjenme regreso un poquito más atrás donde habla acerca de la auditoría bueno déjenme entrar aquí a detalle porque se movió un poquito la información de la INAI de la INAI que es este organismo este Instituto Nacional de Acceso a la Información que bueno que está haciendo tela de juicio sobre todo que pues busca proteger también los intereses de los neoliberales bueno en aquel tiempo no se pudieron echar las campanas a vuelo por el logro de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información el INAI ordenara vía Instituto Coahuilense de Acceso a la Información el ICAI a la auditoría entregar toda la información de la mega deuda esto pues aparentemente empezó a arrojar algunos resultados pero como les digo hoy por hoy sabemos que también el INAI pues hizo una simulación más que nada aquí hizo una simulación y debido a esto mismo pues no ha habido justicia en todo lo que respecta a este caso tan lastimoso en el estado de Coahuila que tiene que ver con toda esta situación entonces es un poquito de la información que se retoma de que estoy retomando para informarles más o menos de lo que ha sucedido pero que no termina allí no terminó allí porque pues vamos a ver quién fue también Jorge Torres López este ex gobernador antes de darles también la resolución que también las autoridades pues nos están diciendo qué es lo que ha ocurrido qué es lo que sucedió nada más aguántame tantito aquí en lo que recargo la página para poderles informar pero sí toda esa situación amigos lamentable que que ha sucedido al respecto del INAI de la mega deuda perdón de Coahuila y que también el INAI pues está pues no hizo mucho no hizo mucho para poder darnos toda la información solamente se trata de simulaciones si hubo denuncias sin avance también como aquí relata la información se informó a los solicitantes que presentó denuncias penales ante la que en aquel entonces era la procuraduría procuraduría perdónenme yo me ando trabajando la procuraduría general del estado que también pues hizo una situación es que hay que recordar amigos voy aquí a regresar a pantalla en lo que se me recarga ahí la imagen la pantalla hay que recordar que mientras han sido aquí gobiernos todos extraídos del mismo PRI pues no ha habido una situación donde se diga vamos allá a descubrir qué pasó a desenmascarar todo exactamente qué fue lo que sucedió qué fue lo que pasó pero es lamentable que esto esté sucediendo todavía hasta el día de hoy que no haya una resolución completa total de este tema bueno es un poquito de lo que habla de esta nota de la silla rota pero no sé por qué detalle tengo un problemita aquí con esta página vamos a tratar de abrirla de nueva cuenta amigos porque pues es importante saber un poquito de dónde surge Jorge Torres López y la relación que tenía con estos dos personajes de la política mexicana que son tanto tanto este señor vaya este señor Humberto Moreira como también de Rubén Moreira y disculpenme tantito si se tarda en cargar la página pero bueno vamos aquí a regresar a pantalla mientras eso pasa mientras eso sucede porque estamos grabando aquí en vivo y todo puede pasar aquí con el internet pero bueno estoy tratando de platicarles un poquito de la información que tenemos vaya cosas cuestiones que suceden cuando se graba también esos programas en vivo y que esto es lo que pasa a veces verdad con esta situación pero bueno vamos a tratar vamos a con la resolución entonces a ver si se nos carga la página porque bueno fue un personaje Jorge Torres López un personaje un gobernador interino que venía después de tener varios cargos ahí en el estado de Coahuila y vamos a ver si ya lo lo conseguimos pero hoy creo que me anda fallando un poquito aquí el internet bueno ahí tenemos la resolución la resolución dice esto perdóneme si me trabo un poco en esto pero hoy estoy tratando de que se acomode esta situación ahí estamos cargando ya lo que es la página de verdad para darles a conocer ustedes como pues también en este caso déjenme ver si ya lo tenemos listo por acá en este caso Torres López ex gobernador de Coahuila va a pasar 36 meses meses en prisión por lavado de dinero no son 36 años no son 36 años son 36 meses solamente por esto que pues todavía ha pasado en detenido y que se declarara culpable en el tema también de lavado de dinero hace algunos años en el año 2019 para ser exactos para ser precisos bueno entonces déjenme ver aquí tengo aquí unas detallitos aquí pero bueno recibió sentencia de la jueza federal del distrito del sur de Texas Nelma González Ramos Torres López bueno ahí está el expediente estamos viendo en pantalla el expediente ay discúlpeme si me se me bueno déjenme ver por acá que el internet de repente falla y así es esto pero bueno este es el expediente vemos un poquito ahí del expediente que tenemos ahí en pantalla ahorita se lo voy a hacer en más grande la imagen para que ya lo podamos desapreciar de manera más detallada pero bueno así las cosas con esta situación que sucede en el estado de Coahuila lamentable esto que hemos vivido ahí está y ahora sí vamos a mostrarles el expediente ahí está el expediente de Jorge Torres López de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos donde se habla verdad de que efectivamente pues sí en este esquema para realizar operaciones financieras ya abrió una una cuenta en 2007 habla cuando era secretario de finanzas en el gobierno de Humberto Moreira al año siguiente asumió la alcaldía de Saltillo es lo que se recuerda por aquí de esta información de Jorge Torres López bueno también esta condena que tuvo en febrero del 2022 será deportado a México hasta febrero del 2022 es cuando va a ser deportado a México la sentencia máxima que enfrentaba era de 20 años bueno se le redujo y esto pues es una burla es una burla amigos porque pues estamos viendo como pues nos están viendo la cara porque eran 20 años 20 años en que ibas a tener esta condena y ahora se la han reducido a meses entonces decidió asumir su responsabilidad y el castigo se redujo a 36 meses y bueno esta habla también de esta una mansión no se habla de una mansión que se encuentra cuatro minutos caminando hasta Bainware Country Club espacio que cuenta pues hasta con un estadio de golf de campeonato un gimnasio de 929 metros cuadrados spa todo este tipo de propiedades amigos que se dieron también a manos del erario público de todo lo que tiene que ver con el estado de Coahuila así es que lamentable esta situación que ha sucedido aquí en Coahuila y que también pues a nivel nacional es un escándalo y que pues debiera tener también sus consecuencias en las cuestiones también de la de la de la gente que no volviera a votar por este partido que es el revolucionario institucional sin embargo hay mucha gente que todavía es manipulada por medios de comunicación y también pues que se deja comprar lamentablemente aquí en Coahuila en el estado de Coahuila amigos hay mucha corrupción y tanto se da desde los corruptos políticos como también de las personas que no que aceptan todavía que aceptan todavía que no aceptan un cambio verdadero sino más que nada el seguir en esto del moreidato se dio si efectivamente sucedió este desfalco a la entidad coahuilense en el llamado moreidazo de esas cuentas de las bermudas bancos tejanos para desviar unos 35 millones de dólares provenientes del erario público así es que imagínense es una es una gran burla y es algo muy lamentable aquí en este canal lo hemos platicado en varias ocasiones de este tema porque no es algo que se debiera olvidar lamentablemente hay medios de comunicación locales hay pues también periódicos nacionales diarios nacionales que han tratado de dejar atrás de ese tema de que se olvide de que la gente ya no lo no lo comente de que la gente lo vaya olvidando sin embargo pues ahí está amigos es lamentable este caso esa situación este de lo que es el morirato morirazo como también se le ha llamado y es que pues se llama así porque se heredó el gobierno de la gubernatura del estado de Covila la heredó precisamente Humberto a su hermano Rubén y así se taparon unos a otros pues sí todas aquellas cuentas mochas todas aquellas pues cuestión de corrupción se taparon uno a otro a pesar de tener allí incluso pues salieron de pleito después no tuvieron ahí sus broncas personales y también Humberto también llegó a perder un hijo también a manos del crimen organizado pero todo esto amigos pues se da en un entorno de demasiada corrupción a nivel del estado y después también a nivel nacional algo totalmente lamentable y pues ahí está parte de lo que ha sido esta situación este exgobernador de Coahuila que bueno lamentablemente es parte de esta de esta situación ¿no? de que pues siguen pasando los años y las generaciones las generaciones siguen ahí vaya van a seguir pagando esto que se hizo desde los años 2000 ¿no? por ahí de los años 2010, 2011, 2012 por ahí ya se empezaba a tejer esta red de corrupción que se da en estado de Coahuila amigos bueno no pude cargar la página esta que les había prometido ¿verdad? de darle más detalles de Jorge Torres López no sé por qué hay cuestiones aquí del internet de esa página o que estará muy muy pesado pero bueno amigos llegamos a la recta final de este video y bueno es lamentable ¿no? que se le haya reducido la condena a Jorge Torres López bueno ahí está parece que se abrió se nos abrió la página vamos a la página un poquito ¿no? antes de ya me estaba despidiendo yo de ese video bueno vámonos rápidamente con lo que fue Jorge Torres López ¿por qué se dio esta relación entonces? si es que nos es posible poder abundar un poquito más de esta información que vaya que si es importante ¿verdad? bueno parece ser que tenemos ahí un problemita sigue el problemita con esta página cuestiones técnicas amigos pero bueno vámonos a sí durante la gubernatura bueno ahí está durante la gubernatura interina de Jorge Torres López ocurrió la masacre de Allende este dato fue el que por eso no me quería despedir porque también este dato es importante mencionarlos durante para que vean ustedes la corrupción también que se dio en Coahuila durante la gubernatura interina de Jorge Torres López ocurrió la masacre de Allende en donde el grupo criminal Los Zetas desapareció a cientos de personas entonces estamos hablando de cuestiones muy muy lamentables en los cuales estuvieron involucrados tanto Humberto Rubén Moreira Jorge Torres López Javier Villarreal y pues muchos muchos más personajes de esa de esa entraña del revolucionario institucional y que pues es demasiado corrupto vamos a ya cambiar les puedo compartir un poquito la pantalla si vamos a compartirles un poquito la pantalla para que lo puedan ustedes ver un poquito más a detalle esto que comparte la silla rota efectivamente Jorge Torres López era licenciado en administración de empresas por el tecnológico de Monterrey siempre incondicional al ex gobernador y ex líder nacional del PRI Humberto Moreira tenían esta relación bastante cercana cuando Moreira Valdés fue alcalde de Saltillo Torres López fue su tesorero y contralor al asumir la gubernatura en diciembre del 2005 Moreira lo nombró secretario de Finanzas hasta el 2007 cuando asumió la presidencia municipal de Saltillo en sustitución de Fernando de las Fuentes Hernández y se quedó ahí hasta diciembre del año 2009 pues bueno ahí vemos la fotografía habla por sí sola esta relación que tenían estos personajes corruptos de Coahuila en enero enero del 2010 volvió al gobierno del estado como secretario del desarrollo social nombrado por Moreira y en enero del 2011 el congreso lo designó gobernador interino de Coahuila después de que Humberto Moreira solicitara licencia porque se fue a dirigir el PRI como ustedes sabrán de recordar para ya en el año 2009 pues ahí está esta no perdón en el año 2000 déjame le corrijo fue esto fue en el 2000 déjeme ver bueno el 2011 no puesto ya por ahí en el 2011 más o menos cuando esto ocurrió y bueno pues ahí está se da la masacre también en Allende Coahuila en la que pues murieron muchísimas personas inocentes obviamente verdad a esta esta situación lamentable que ocurrió en Coahuila y bueno después se dio la detención Jorge Torres López fue detenido en febrero del 2019 en Puerto Vallarta Jalisco por elementos de la policía federal ministerial de la Fiscalía General de la República al contar con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos contra Torres López existía una ficha que fue emitida una ficha roja que fue emitida por la Interpol además de que estaba en la lista de los más buscados por la agencia antidrogas la DEA entonces así se dio la cosa la situación amigos y de acuerdo con las investigaciones el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes apodado el rey de los dragones fue acusado de conspirar para pues también transportar transmitir transferir dinero ilegal fraude bancario y haber sobornado funcionarios públicos de otro país robo y malversaciones de fondos públicos así es que pues es parte de esto un poquito de la historia de Jorge Torres López que pues lamentablemente amigos ahí está la situación le han reducido la pena le han reducido la condena y solamente ya 36 meses que pasará en prisión sin embargo pues la pregunta es así verdad si esto es justicia o no creo que no pero bueno así llegamos a la recta final de este video amigos muy bien si te gustó este video te invito para que lo compartas para que siga llegando la información a muchísimas más personas y este tema amigos pues no se queda olvidado porque de una u otra manera puede haber puede haber más delante algún otro manera de hacer justicia porque este caso vemos que pues no sucedió no ha sucedido así así es que bueno nos encontramos en la próxima soy Iván Espinosa y te invito para que te sigas suscribiendo a este canal y por supuesto también nos ayudes con tus likes porque eso nos ayuda bastante a llegar a muchísimas más personas que tengas un excelente día y